muy buenas chicos cómo están bienvenidos y estamos en el día de hoy les traigo bueno el próximo evento al parecer han cambiado las fechas de los eventos no sé por qué pero usualmente en los juegos o viernes y ahora nos están poniendo los lunes vale va a ser el próximo evento y por eso me tomó desprevenido el último evento así que les pido una disculpa por esa parte va a empezar el día 8 de abril si nosotros llegamos del calendario es el día lunes retorno de clases en méxico así que nada chicos también esa parte perdón que yo les agregué la fiesta pero bueno nos van a dar dos cositas nos van a dar dos cositas para las rejas de tera al que aunque parece que un gatito y que no sabemos cuál es el diseño pero supongo que sería el gato blandote que aparece en la imagen ha de ser este aquí porque tiene una coleta acá así que debe ser probablemente ese gatito y nos van a dar otra cómoda como podemos participar en este evento supongo que va a ser el monstack o estar ligado entre comillas a la taberna cola de gatos si bien está ligado hasta cierto punto y los muebles parecen ser lo mismo pues no va a ser ahí va a ser un evento separado vale eso lo explican en el vídeo de que voy a poner el informativo pero está en inglés por lo cual se los pregunto hay que alcanzar el nivel 20 y obviamente hacer la misión de toda la vida la de canción del dragón y la libertad y también antes de explicarles el otro evento recuerden que el posterior a este evento va a venir el día 15 de abril este o normalmente no lo no lo pongo pero les explico que una vez el día 15 de abril es de dos semanas a la siguiente semana pues básicamente de que termine este evento del gato va a venir el evento de crecida de líneas ley para sacar ya sea mora o sacar libros yo recomiendo saque el libro porque son más difíciles de conseguir y la mora pues bueno si bien se puede conseguir se consigue más rápido en haciendo misiones y obviamente explorando y también si llegas a nivel 60 todo lo demás experiencia se convierte en mora por lo cual es mucho mejor la experiencia de subir nivel personajes de todos modos ya es depende de cada quien ahora sí vámonos al evento os muestro cómo es el evento rápidamente porque tampoco quiero alargarme pero antes de explicarles el evento recuerden que tenemos un sorteo nosotros para el día 15 precisamente cuando empiece el día de crecidas de líneas ley pues nosotros vamos a estar haciendo nuestro evento recuerden que vamos a sortear dos bendiciones lunares aquí nuestra amiga shangly nos va a hacer la presentación principal el sorteo va a empezar ya saben como siempre el día 15 y va a ser para dos bendiciones lunares antes era una ahora son dos por lo cual sólo será para suscriptores de para aquellos que estén suscritos pues ya saben que van a poder participar ya sea en youtube o ya sea en twitch vale bien volvamos ahora sí a lo que tenemos que hacer que en este caso es nuestra visión del vídeo bien como pueden ver el vídeo va a tener esa portada aquí vamos a básicamente a crear un ambiente lo mejor posible para que el gato esté de acuerdo como pueden ver aquí aparece una barrita en la parte de arriba vale en la cual vamos a completar ciertas requisitos para que el gato que venga en turno pues se sienta lo mejor cómodo posible aquellos amantes que son de los michis pues ya saben también vamos a alimentarlos básicamente vamos a cuidar gatos en esta versión para los que son amantes de gatos vamos a darle comidita el bueno nos va a dar la oportunidad de que podamos acariciar y volvernos amigos de él vamos a toquetear los a los que les encanta tocar furros pues aquí se van a excitar bastante bien es dejen hashtag yo me excité con el furro vale para aquellos que quieran un premio especial de parte de mi canal así que nada chicos aquí está la parte continuemos vale donde pues básicamente vamos a tratar de conquistar al furrito tocándolo acariciándolo por todas partes ya te estoy viendo fue de puerco verdad tocando cosas que no debes de los gatos en fin volvamos a lo que vemos y quitemos la risa por un rato y pues básicamente es el evento darles de comer construirles una casita y acariciarlos para que se sientan cómodos así que espero que haya servido esta información y nos estaríamos viendo cuando sea el evento recuerden que es el próximo lunes y también en la próxima semana en viernes tendremos lo que es la transmisión en vivo de la versión 4.6 si no me equivoco así que se viene los gordos chicos el próximo viernes así que espero en mi canal ya saben que siempre va a transmitir por lo general eso es a las 6 de la mañana con lo cual los veo por ahí nos vemos en la próxima no olvides suscribirte apoyarme si es que he sido importante para ti y quieres apoyar mi canal sobre todo aquellos que me han apoyado hasta ahorita llevamos dos casi 2.300 suscriptores o seguidores en youtube chicos muchísimas gracias estamos ganando un poquito más por eso estamos sorteando bendiciones nuevamente yo lo prometido lo cumplo y no voy a tardarme más de este vídeo simplemente quería aclararles que muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando en serio muchísimas muchísimas gracias vayan por ahí también poniendo en los próximos vídeos que vean ideas de qué os gustaría cuando lleguemos a las 2.500 personas o a las 3.000 como metas porque me gustaría llegar a los 10.000 en algún punto y es que se pudiera con lo cual pues tenemos más gente más premios más cosas regalar juegos recuerden que en diciembre también regalamos huequitos y cositas así así que venga la próxima